¡Ay, lo veo! ¡Hay otro Pedro Reis! ¡Suscríbete! 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿De hecho? Ya, si, rey, con lo mismo que te digo, lo mismo. ¿De qué? ¿De dónde? Mira, Andrón, Andrón. Mira a ver la gente. Mira a ver la gente. Vamos a ver la rube, Andrón. Vamos a pagar, estamos a pagar la venta. ¿Qué? A ver A ver ano. A ver a ver, ami alías que Honey. Ay. Amén. 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 la nave, la nave la nave, la nave, la nave la nave, la nave 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!